Buenas tardes y buenos días a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento de la red de democracia paritaria. No hay desarrollo sostenible sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin derechos de las mujeres y de las niñas, en particular la participación política. Por eso que estamos aquí y es un placer estar con todos y todas ustedes. En primer lugar quiero agradecer la presencia de la vicepresidenta, la primera vicepresidenta de Costa Rica, la primera mujer afrodescendiente vicepresidenta del continente latinoamericano, Epsi Campbell, que verdaderamente nos necesita con su participación y su apoyo a este importante lanzamiento hoy. La primera vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell Bar, posee una maestría en cooperación internacional para el desarrollo, una maestría en técnicas avanzadas de gestión y decisiones políticas, fue diputada dos veces por el Partido de Acción Ciudadana en el 2002-2006 y en el 2014-2018. Candidata a la vicepresidencia en el 2006 y precandidata presidencial en el 2009 y en el 2013. En los últimos cuatro años ha sido una persona en la vida política nacional de la persona que ha tenido mayor reconocimiento público en el contexto de Costa Rica. Al mismo tiempo también ha trabajado en muchas áreas en la región a nivel global. En particular queremos mencionar que fue integrante del comité que elaboró el informe regional de desarrollo humano para América Latina y el Caribe, progreso multidimensional, del 2016 coordinado para el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Y coordinadora también del quinto encuentro parlamentarios y parlamentarias y líderes políticos afrodescendientes de las Américas y Caribe en el 2016 aquí en Costa Rica. Entonces una fuerte lideresa afrodescendiente aquí en la región y a nivel global. Un placer de estar con ustedes, vicepresidenta. También quiero dar la bienvenida a Richard Barate, el director del Centro Regional del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, que está basado en Panamá y que está virtualmente con nosotras. También quiero dar la bienvenida a todos y todas ustedes que están allá, que no podemos ver, pero sentimos la energía. Sabemos que están allá escuchando y que nos están acompañando en este importante evento. Como ya ustedes saben, en parte, la red de democracia paritaria es una iniciativa del Programa Atenea, la cual se está haciendo impulsada conjuntamente da parte del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, y ONU Mujeres y Idea Internacional. Y quiere verdaderamente incrementar la participación política de las mujeres en América Latina, a través de reforma legislativa, a través de trabajo con partidos políticos, a través de mejorar y fortalecer una cultura política mucho más inclusiva e integrante de las mujeres en su rol de lideresa política. E influir verdaderamente, al final, en el cambio también de norma cultural, el cambio también de actitud de parte de la misma ciudadanía y de los mismos ciudadanos y ciudadanas, que después al final terminan a elegir su representante político. Como sabemos, la situación de la participación política de las mujeres en América Latina es crítica. Solo en el 2017, solo en Brasil, las mujeres representaban solo el 4% de los ministerios. En países como Guatemala y Perú, la participación de las mujeres en alcaldías es menos del 5%. En Guatemala, 3%, y Perú, menos del 3%. Entonces, es claro que la participación política es crítica en el sentido que no estamos logrando los objetivos que tenemos aquí, el objetivo 5 de la ODS, no estamos tampoco logrando el compromiso que tenemos en la SEDAO y en otras convenciones internacionales y regionales en este sentido. El elemento muy importante, entonces, para seguir adelante, para encontrar soluciones a este desafío que encontramos en la región, es un trabajo muy fuerte articulado con la sociedad civil, en particular con la organización de la Moeres, el movimiento de la Moeres. Y el compromiso que cada de los activistas y activistas en este sentido, el compromiso que las instituciones que están trabajando sobre esto, la organización y la agencia del sistema de las Naciones Unidas en la región, es fortalecer exactamente este compromiso y asegurar que los esfuerzos se dirigan en la dirección correcta, enfocando y fortaleciendo este espacio de participación y este fuerte espacio de advocacia e incidencia. Entonces, la red, la red de democracia paritaria, es exactamente un espacio, un espacio de intercambio a nivel regional para que diversos actores, como todos ustedes y todos ustedes que están escuchando, que están participando hoy, influentes, puedan dar verdaderamente un impulso fuerte en este sentido a propuestas de reforma, a reforma concreta que no puede llegar verdaderamente a un cambio, a un cambio fuerte. Queremos ver no solo números más altos, pero queremos ver un cambio al interno del partido político, al interno de las sociedades, donde la participación de la mujer se vista como algo necesario para lograr el desarrollo sostenible. Entonces, es verdaderamente, como digo, al fin de que la red nace con la idea de crear exactamente este espacio de diálogo de alto nivel para temas que son críticos. Sabemos, como hemos indicado, que no hay desarrollo sostenible sin derechos de las mujeres, en particular su participación política, y verdaderamente identificar cuáles son acciones específicas que podemos empujar conjuntamente. En este conversatorio tenemos alrededor de más de 200 personas presentes, que saludamos una por una, también y verdaderamente agradecemos la participación. Vamos a iniciar con una serie de preguntas a doña Epsi Campbell Bar, la vicepresidenta de Costa Rica, a don Richard y a doña Lara en Panamá. Después también agradecemos mucho el espacio y la posibilidad que ustedes tienen de compartir su pregunta en el espacio de comentarios al interno del mismo programa donde están conectados, y nuestras colegas nos van a ayudar a colectar esta pregunta y después vamos a abrir un poco de espacio al final también para escuchar y para poder contestar alguna de las preguntas de parte del público en este sentido. Entonces, bueno, sin más retraso, me dirigo directamente a la Epsi Campbell Bar, la vicepresidenta de la República de Costa Rica, con el primer grupo de preguntas. ¿Cuál es, en su sentido, el panorama que tenemos en el día en cuanto a la participación de las mujeres en América Latina? ¿Cuáles son en particular los grandes retos que estamos teniendo, en particular para una participación igual de mujeres en el proceso político en sus países? También iniciando y tomando en consideración particularmente su experiencia, la experiencia de muchos años en el ámbito político. Gracias. Muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí con ustedes en el lanzamiento de esta red para la democracia paritaria y pensar en cuáles son los desafíos que tenemos en general en América Latina. Quisiera decir varias cosas. Entonces, el panorama, por una parte, dependiendo de cuál sea el espacio donde uno lo mire, podría decir que hemos avanzado de manera relativamente importante con respecto a los últimos años. Cada vez más países tienen leyes de acción afirmativa para la participación política de las mujeres en los congresos y parlamentos de la región. Y cada vez más hay participación de las mujeres en los partidos políticos. Hay algunos ejemplos, como usted los ha puesto, que dan cuenta de que el avance no es un avance igualitario en todos los países. Pero, sin embargo, me parece muy importante rescatar que aquí en Costa Rica, por ejemplo, la ley de paridad, y aprovechando que esta es una red sobre democracia paritaria, la ley de paridad permitió que el 45% de los asientos en la Asamblea Legislativa de Costa Rica fuesen ocupados por mujeres. Este es el punto más alto que hemos tenido nosotros en la historia de nuestro país, pero viene siendo parte de un proceso en donde se consolidó primero una acción relacionada con una ley que permitía cuotas de participación para las mujeres que se empieza a implementar desde el año 2002 para luego tener la posibilidad de dar un salto cualitativo con respecto a la paridad. Paridad que, por cierto, en el caso de Costa Rica es imposible que los partidos ahora puedan buscar mecanismos para no cumplir. ¿Por qué? Porque es una paridad horizontal y vertical. Nosotros tenemos listas cerradas, y eso también habría que decirlo de manera clara, y las ciudadanas cuando votan por la bandera de un partido político. Y estos a su vez tienen que presentar las candidaturas en trenza, hombre-mujer, hombre-mujer, y también horizontalmente en las siete provincias. Quiere decir que de la totalidad de siete listas que se presentan para la Asamblea Legislativa, al menos tres tienen que ser encabezadas por mujeres. Esto cambia totalmente el resultado que se tiene. Pero también hay otros países que han ido avanzando en materia de participación cuando se trata de mecanismos de cumplimiento obligatorio. Lo que sí hemos visto es que cuando no hay mecanismos de cumplimiento obligatorio, la participación de las mujeres es mucho menor o nula. O cuando el mecanismo no es un mecanismo eficiente en el resultado, porque hay algunos mecanismos que pareciera que tienen todo, pero no se constata con los resultados. Entonces, decir que ya esto es parte de un debate político regional permanente. No obstante, tenemos un ambiente en la región en términos de la democracia como un todo que ha, digamos, bajado el tono de las discusiones y los desafíos que tenemos en términos de igualdad y participación de las mujeres. Y esto es una cosa que tenemos que enfrentar, y yo por eso agradezco muchísimo a las Naciones Unidas que ponga el tema. Porque evidentemente no es que las mujeres no están claras de lo que tiene que pasar, no es que las mujeres de los partidos políticos no están haciendo su tarea, es que de repente hemos iniciado debates en temas que ya considerábamos en toda la región muy superados, incluso debates relacionados con un amplio espectro de los derechos humanos, incluidos los derechos políticos y derechos económicos de las mujeres. ¿Cuáles son los retos fundamentales? Pensando que tenemos países que, como usted bien lo planteó, como Guatemala, donde de todo el Consejo de Gobierno tienen una única ministra. Digo, esa es una realidad absolutamente contundente. O Panamá, que si bien aumentó la participación de las mujeres en el periodo pasado, es una participación tremendamente limitada. Esperamos que en las elecciones de este año, en un país como Panamá, se pueda avanzar. Pero tenemos ejemplos positivos, como es el caso de Colombia, donde sin haber tenido una ley de paridad en el Congreso, a partir de la propuesta hecha por la vicepresidenta, lograron tener un gobierno paritario por primera vez en la historia. O sea que efectivamente tenemos la posibilidad de ver diferentes cambios. Yo creo que uno de los elementos centrales son las leyes y la normativa que promueve y que permite la participación de las mujeres. Ya las mujeres han demostrado, hemos demostrado históricamente, las capacidades que se tienen en todos los ámbitos del quehacer humano, también en el político. Pero si no se hace a través de mecanismos legales, jurídicos, que permitan que esa participación se cristalice, los esfuerzos de las mujeres se quedan en el nivel de las candidaturas, en el nivel de las candidaturas, a alcaldesas, a regidoras, a ediles, a diputadas, congresistas, senadoras. O sea, necesitamos entonces avanzar primero en materia de legislación y reglamentación. Y que sea una reglamentación pensada, como dije al principio, en el caso de Costa Rica, pensada en resultados. Porque nada ganamos con que digamos que los partidos políticos están obligados a presentar 50% de mujeres y 50% de hombres. Porque ya lo han demostrado que son capaces los partidos políticos en todos los países de poner a las mujeres en el último 50%. Entonces, cumplieron con la norma, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. El otro reto que tenemos es el tema del financiamiento de la participación política de las mujeres. Hay una gran limitación si nos ponemos a pensar que las condiciones económicas de las mujeres, según todos los datos, es una condición económica inferior a la de los hombres en acceso a los recursos, en pago diferenciado en salario, en posibilidad de buscar recursos para financiar campañas políticas. Necesitamos normativas que le permitan acceder a recursos a las mujeres que se animan a presentar sus nombres en las candidaturas. Lo tercero, yo sí creo que es necesario ampliar toda la reglamentación que existe en materia de acoso político. O sea, las mujeres somos hiper juzgadas en nuestra participación política, mucho más expuestas, tenemos mucho más desafíos en el ejercicio y antes del ejercicio del poder. Y realmente es dificilísimo hablar del tema del acoso político porque todo mundo quiere decir no, pero si se les trata igual, si se metieron prácticamente, tienen que aguantar. O sea, realmente sí necesitamos normativas y acuerdos políticos que no necesariamente son normativas en donde evidentemente busquemos el buen trato en la política. Y el buen trato es el buen trato para las mujeres y por supuesto para todos aquellos grupos que están especialmente vulnerados porque han sido vulnerados históricamente en sus derechos. Entonces realmente también hay un tema de acoso que se tiene que pensar en función de las mujeres, pero que se amplía mucho más allá de las mujeres para garantizar que realmente hay un cumplimiento de ese derecho a la participación política sin tener un trato diferenciado. Y finalmente yo también creo que tenemos que hacer un esfuerzo de formación en el sistema educativo formal que promueve una ciudadanía más activa de los niños, las niñas y las adolescentes. Y realmente porque ahí está el elemento central. Creo que necesitamos un acuerdo con los medios de comunicación, con todos los medios de comunicación. Ahora la comunicación es mucho más dinámica, no es solamente a través de los medios formales, pero entre más aliados tengamos y aliadas tengamos que estén promoviendo una participación paritaria de las mujeres en toda su diversidad, estoy hablando yo aquí por condición étnica y racial, por orientación sexual, mujeres de zonas rurales y zona urbana, mujeres realmente con discapacidad. O sea, una perspectiva de que las mujeres tenemos que estar representadas en toda la diversidad, en países y en democracias que además de la paridad deben de tener esa visión de multidimensión en la representación política de los hombres y mujeres que están tomando decisiones desde lo local hasta lo nacional. Excelente, excelente. Bueno, un buen inicio allá, mecanismo para la implementación, legislación y otro, financiamiento para mujeres sin política, violencia política, la formación también de un nuevo concepto de ciudadanía y de democracia, de participación democrática que es muy importante. Bueno, ahora quisiera pasarla, darle la palabra a doña Lara Blanco, la doctora Lara Blanco, directora regionale adjunta de ONU Mueres para las Américas y Caribe. Considerando el contexto actual de América Latina, ¿por qué es así importante la red por la democracia paritaria? Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, un saludo cariñoso para la coordinadora residente de Costa Rica, para la señora vicepresidenta Epsi Campbell, estoy acá con Richard Barat, entonces pues igualmente un placer estar aquí, Richard, muchas gracias, y todas las personas que nos acompañan en esta conversación. Bueno, yo creo que lo primero que quisiera decir es que este es un momento único en la región y es único por varias razones. Por un lado, es único en el sentido de que estamos en un momento de grandes cambios y de muchísimas paradojas en América Latina y el Caribe. Ya hablábamos de los logros, ocho países que han aprobado leyes de paridad, tenemos un 30.7% de mujeres en las cámaras bajas, pero a pesar de ello siguen siendo subrepresentadas en la política. Tenemos tres países que cuentan con gabinetes paritarios y celebramos también que tenemos algunas mujeres aún como jefas de Estado en el caso de países del Caribe. Pero acompañado con estos logros, claramente también tenemos una situación de logros fragmentados, si lo puedo decir así, marcos legales que han ido avanzando, la definición de cuotas, pero que al momento de revisar la manera como se aplican, como lo decía la señora vicepresidenta, lo cierto es que no necesariamente estamos viendo reflejadas esas disposiciones que están en los marcos legales en la realidad. Yo quiero decir que si ese es el contexto de la región, donde por un lado tenemos logros y por el otro lado tenemos transformaciones y tenemos también una situación donde quizás más de lo que hemos visto en años anteriores, estamos escuchando voces que refutan y cuestionan el liderazgo de las mujeres. Quizás visto esto, el sentido de esta red de democracia paritaria es justamente constituir una masa crítica en la región que nos permita asegurar las transformaciones cuantitativas y cualitativas que queremos. Y desde ese punto de vista, me parece que no podemos dejar de decir, a veces como que no lo decimos, pero a mí me parece que es importante que enfaticemos que vienen unos años que son perfectos, que nos pueden servir como plataforma para el liderazgo de las mujeres y para también llevar todos estos mensajes que nos interesa llevar sobre la participación política de las mujeres, sobre la necesidad de asegurar que los marcos legales se cumplan como quisiéramos. Y es que vamos a cumplir, estamos cumpliendo 40 años de la CEDAW. El próximo, en el 2020, vamos a estar celebrando también 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing. E igualmente estamos entrando al quinto año de implementación también de los ODS. Entonces, que no se nos olvide que además de los marcos nacionales, tenemos también estos grandes logros globales que nos van a permitir aumentar la voz y aumentar el liderazgo de las mujeres en un momento en que también estamos viendo un gran dinamismo por parte de, no solamente del movimiento de mujeres, sino también de movimientos sociales en la región que están llevando la voz de los derechos humanos y están llevando la voz también sobre la igualdad de género y la igualdad de las mujeres. En ese sentido, me parece que así como estamos celebrando el momento de lanzamiento de la Red de Democracia Paritaria y buscamos junto con todas y todos ustedes asegurar esta masa crítica, también celebramos este proyecto en el marco del cual se inserta esta iniciativa que es el Proyecto Atenea, que constituye también quizás una de nuestras mejores prácticas de colaboración entre PNUD y ONU Mujeres y se constituye este Proyecto Atenea, pues en realidad como un proyecto también histórico y emblemático porque no es un proyecto nuevo, sino que es un proyecto que ha venido creciendo, ha venido acumulando conocimiento y nos invita también a buscar la manera de que a través de sus actividades que implican un diagnóstico, podamos también generar las acciones necesarias para la transformación. Entonces, pues nada más cierro diciendo que nuestro propósito es trabajar con todos y todas ustedes en un momento de muchísimos desafíos, pero también de muchísimas posibilidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, exactamente. Grandes retrocesos y grandes desafíos que estamos enfrentando en la región alrededor de derechos humanos y posicionamientos, pero alrededor también grandes oportunidades. Estamos aquí para mirar en este sentido y recordarnos 40 años de la aprobación de la SEDAO y nos hace también un llamado que tenemos que correr y nos faltan todavía ahora solo alrededor de algunos años para la implementación de la Agenda 2030. Ok, ahora quiero darle la palabra al señor Richard Barate, director del Centro Regional de la América Latina del PNUD. Richard, buenas tardes. ¿Cree vos que con más mujeres impuestos de decisión en impuestos políticos se puede verdaderamente transformar el proceso de desarrollo y el desarrollo sostenible en la región? ¿Y cuál es también, si podemos también aprovechar, que nos hable también cuál es el rol de organizaciones internacionales en este proceso, como en particular en las Naciones Unidas y el sistema de las Naciones Unidas a través de sus agencias? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, un gran saludo a su excelencia, a la vicepresidenta de la República de Costa Rica, doña Epsi Campbell. Alice, por supuesto, coordinadora residente de Naciones Unidas, altísimamente comprometida con el avance de los derechos de la mujer. Y, por supuesto, Lara, Lara Blanco, igualmente, la directora regional adjunta de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Es un realmente honor estar en un panel tan selecto hablando de un tema que es de inmensa importancia para nuestras organizaciones y para la región. Efectivamente, de parte nuestra, estar trabajando de la mano con IDEA Internacional y ONU Mujeres, pues, es un logro importante para ir liderando esta iniciativa que consideramos muy innovadora, a pesar de que efectivamente existe ya hace un tiempo, pero ha logrado mantenerse siempre en lo último de la innovación. Y yo creo que eso es parte de sus virtudes y aborda el tema, un tema que es políticamente muy urgente también en la región. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como todos sabemos, llama a poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, no sólo por el hecho de ser un derecho humano básico, sino que también porque la participación de las mujeres en la sociedad y en puestos de toma de decisión es, y lo hemos visto, crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Es así de simple, sin mujeres no hay desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas ha tenido y sigue teniendo un efecto multiplicador que ayuda a promover desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo ambiental en esta y todas las demás regiones. La experiencia, pues, por eso es que ha demostrado que la participación de mujeres en espacios donde se decide la agenda política contribuya a que se incorporen temas que han sido tradicionalmente olvidados y que repercuten en toda la sociedad, como, por ejemplo, la seguridad ciudadana y en particular la seguridad ciudadana en espacios públicos, la gestión del agua, el cambio climático, la educación, la defensa, todas las iniciativas legislativas contra la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, la autonomía económica de las mujeres, entre muchísimas, muchísimas otras. No es coincidencia que países, por ejemplo, como Suecia, que son rankeados número 3 por el Foro Económico Mundial en índice global de género, son quienes más avances están teniendo en materia de cambio climático, son quienes tienen ahorita previsto alcanzar su objetivo de energía renovable para 2030, en fin, tienen logros muy importantes también en ese dominio que sí pueden ser atribuidos también a sus políticas paritarias. La democracia, por eso, paritaria, es sin lugar a dudas una oportunidad para que la mitad de la población incremente sus posibilidades de ser visibilizadas y escuchadas a través de decisiones y políticas inclusivas desde todos los poderes del Estado y en todos los niveles del gobierno. Es también evidente que la desigualdad entre hombres y mujeres tiene, y esto no lo hemos mencionado, pero es muy importante también tenerlo presente, costos altísimos para el desarrollo sostenible en los países. El Banco Mundial recientemente, bueno, ahorita en el 2008, estimó que las naciones, al impedir que las mujeres participen plenamente en las economías nacionales, están perdiendo 160 billones de dólares, billones en español, ¿no? son trillones en inglés, y son, bueno, es muchísimo dinero que se está perdiendo justamente por eso. Estas cifras nos recuerdan la gran importancia de contar con tomadores de decisión que inviertan en políticas que representen, pues, los intereses de todos y de todas. Dicho esto, para abordar este problema no basta con solo tener una visión de la cantidad de mujeres en la política, ¿no? Aunque, como bien lo dijeron quienes nos presidieron en el panel, ¿no? En América Latina existen grandes avances, pero hay también todavía grandes brechas, ¿no? Se decía que las mujeres en los espacios locales y alcaldías solo alcanza 14.6%, ¿no? Las mujeres designadas en gabinete ministeriales, un 25%. Y también lo decía Lara, ¿no? 30.7% de mujeres parlamentarias en América Latina y el Caribe, ¿no? Sigue siendo todavía muy bajo. Por eso es necesaria una mirada cada vez más integral e integradora y entender de fondo cuáles son los obstáculos, ¿no? Que existen y que no les permiten llegar a estos puestos de toma de decisión formales. Siempre hay mucho más que no salta a la vista y que hay que indagar de manera investigativa en muchos casos. Las condiciones, también conocer y entender cuáles son las condiciones en las que acceden y desempeñan sus funciones, así como los efectos que tiene la participación de las mujeres y la inclusión de la perspectiva de género en las instituciones públicas. Es por todo esto, ¿no? Por todo lo anterior que nosotros hemos formado esta alianza y puesto en marcha un proceso para promover la paridad política de América Latina mediante la generación continua de información, de conocimiento, de alianzas estratégicas, una labor de abogacía, de sensibilización constante que permite fomentar un clima favorable a la paridad. La red, esta red que estamos lanzando, busca precisamente servir como una plataforma donde se van a compartir estos conocimientos y mejores prácticas, ¿no? Que exista esa fertilización cruzada, ese contagio entre los países de estas buenas prácticas que logran y que demuestran que el éxito es posible. Y de esta forma también inspirando a otros países a hacer lo mismo. Reconocemos que esta iniciativa es una excelente, posiblemente una de las mejores formas de apoyar a los países y a los gobiernos en ser parte de este cambio muy necesario y de lograr una democracia paritaria en lo local, en lo nacional y en lo regional. Así que, bueno, yo me quedo aquí. Muchísimas gracias. Y en este sentido, naturalmente, esto, como exactamente Richard mencionó, la igualdad es completamente, es crítica para lograr la Renda 2030, el objetivo de desarrollo sostenible. La igualdad es un buen negocio y si queremos un desarrollo económico, inclusive en la región, esto tiene que ir exactamente en este sentido. Esto significa que no es y no puede ser solo una agenda de mujeres para mujeres. Tiene que ser una agenda de hombres y mujeres en América Latina y Caribe para lograr esto en este sentido. Excelente. Bueno, pasamos otra vez a la vicepresidenta. Y una... le quería pasare la palabra nuevamente a la señora vicepresidenta. Dete su perspectiva, como vicepresidenta de Costa Rica, ¿Cuáles son las condiciones institucionales que son necesarias para promover esta participación paritaria? ¿Cuáles son los elementos al interno de las instituciones que son necesarios exactamente para crear este tipo de... crear este espacio de toma de decisiones? Bueno, nosotros tendríamos que pensar que partir de un hecho que es un hecho que pareciera elemental, pero valga la pena subrayar algunos de los puntos que ha planteado tanto Richard como Lara, en el sentido de una mirada más comprensiva, ¿verdad? En esa mirada más comprensiva nosotros no podemos entender que hay una verdadera democracia si no hay una participación en igualdad de condiciones entre las mujeres y los hombres. Digamos que eso parece una máxima relativamente sencilla, pero de sencillo no tiene nada, porque evidentemente todos estos esfuerzos que se van haciendo, como este esfuerzo de esta red en donde hay aliados estratégicos, está el sistema que logra tener una alianza con organismos fuera del sistema para promover la participación de las mujeres. Es una respuesta a que pese a los avances, porque también hemos dicho, yo siempre quiero mirar todo lo que hemos caminado, pero eso no quiere decir que no veamos todo lo que falta por caminar. A principios de la década de los 90, la participación de las mujeres en América Latina no llegaba al 10%, podía estar entre el 10 y el 11%, pero pensemos que han pasado desde ese momento ya 30 años, ¿verdad? Y en 30 años apenas hemos llegado al 30, al 30% de participación de mujeres en los congresos. Hay necesidad de una serie de condiciones institucionales y una información que nos permita poder llegar a esas mujeres que de todos modos están haciendo política. Bueno, primero habría que decir que la primera comprensión necesaria y las primeras transformaciones tienen que hacerse en los propios institutos electorales. O sea, los institutos electorales tienen que comprender algo que pareciera que es evidente, pero no lo es tanto, en el sentido de que fortalecimiento democrático implica mayor participación de mujeres. Así de sencillo. Y eso tiene que ver en todos los procesos de elección popular, ¿verdad? Y entonces allí el rol proactivo que debe de tener la institucionalidad electoral es no solamente ser un árbitro en los procesos electorales, sino promover proactivamente esta participación de mujeres en el espacio local y en el espacio nacional. Y promoverla significa, en ese sentido, tener programas, recursos y acciones que de manera decidida avancen a romper esos obstáculos, muchas veces invisibles, pero suficientemente sólidos para que muchas mujeres se queden en la mitad del camino. Y ahí hay entonces una reforma en una institucionalidad muy importante que es central en los procesos de elección. Hay otras reformas que requerimos en una institucionalidad relativa a la democracia, que son los partidos políticos. Digamos, los partidos políticos tienen que ir transformando a lo interno. Mucho de esto tendrá que ser por la vía legal, ¿verdad? Otro puede ser por la vía del acuerdo político interno, dentro del propio partido político o por las reglamentaciones internas. Pero los partidos políticos deben de promover a lo interno los espacios y reservar espacios que le permitan a las mujeres realmente participar en la toma de decisiones. Y ya no estoy hablando de la toma de decisiones de los temas relacionados con las mujeres, de la toma de decisiones de todos los temas sobre los cuales los partidos políticos permanentemente están tomando decisiones, entendiendo que son el vehículo que la democracia ha identificado para la elección de aquellas personas que gobiernan un país en un momento determinado. Entonces, tenemos que poner el foco en los partidos políticos y no dejar que las mujeres dentro del partido político, sean las que solitas, se tengan que jugar esos pulsos, porque eso hace que la tarea sea mucho más retardada. A lo interno, yo sí creo que tenemos que buscar alianzas con una cantidad de hombres que ya están más comprometidos y sensibilizados. Yo creo que cada vez más vemos líderes que tienen, líderes hombres, que tienen una mayor claridad, pero además que saben que hay un cambio cualitativo cuando se comparte el poder entre las mujeres y los hombres, que hay acercamientos además diferentes a los problemas que enfrenta la sociedad. Entonces, yo creo que dentro de los partidos políticos, estratégicamente en esa reforma institucional del partido, tenemos que ir a las autoridades de los partidos políticos para que ellos realmente participen de manera activa en aquella transformación para convertir esa herramienta en una herramienta del siglo XXI. Lo tercero que me parece importante en reformas institucionales tiene que ver con incorporar metas específicas en los planes nacionales de desarrollo relacionados con la participación de las mujeres y el cumplimiento de esas metas, porque son metas en todos los aspectos que finalmente contribuyen y redundarán en la participación política de las mujeres, metas relacionadas en salud, en educación, en empleo, en empresariedad, todas las metas relativas en infraestructura, todas esas metas relacionadas con Plan Nacional de Desarrollo, tendríamos que empezar a hacer un cambio de esta lógica de poner metas generales para poner metas que lleguen a las mujeres y a los hombres, pero porque eso además va transformando la sociedad. Más mujeres participando en la economía genera que más mujeres también participan en la política, se normaliza la participación de las mujeres y eso de todos modos es un aporte fundamental. La otra institucionalidad que a mí me parece que tiene que estar permanentemente sujeta a este proceso de transformación tiene que ver con los congresos. A mí me parece que los congresos, parlamentos, cámaras altas y bajas tienen que tener a lo interno unidades relacionadas con la participación política de las mujeres, tanto para su proyección hacia la ciudadanía como para sus acciones internas, para que las mujeres en realidad participen en los diferentes espacios de toma de decisión y no sean relegadas a unas en las que tradicionalmente han hecho el trabajo. Digo todos los temas, los temas presupuestarios, los temas de infraestructura, los temas de ordenamiento territorial, los temas ambientales, esos temas en donde a lo interno de los congresos tiene que haber una participación de mujeres en todas esas comisiones legislativas que son el paso previo para que los plenos puedan tomar decisiones. Y por supuesto me parece que en los gobiernos locales hay un desafío muy importante. En Costa Rica se estila llamar oficinas de la mujer en las municipalidades. No sé de qué manera podría pensarse en los diferentes países, pero ahí en el poder local tener una oficina que se encargue directamente de los temas relacionados con las necesidades específicas de las mujeres y para la disminución de brechas. Pero no la oficinita que tiene menos plata, que prácticamente no tiene el escritorio, en donde hay que pelear por lo más básico. Una oficina robusta, entendiendo las necesidades y los recursos limitados que tienen a veces los gobiernos locales. Habría que entender que eso le contribuye al gobierno local. Las mujeres son las que más participan voluntariamente en las acciones del territorio, en los temas que tienen que ver con el bienestar de las comunidades. Entonces esas oficinas no son solamente aquellas que miran los temas de violencia contra las mujeres, los cuales, por cierto, son muy importantes. Pero miran eso y miran todo el accionar relacionado con las mujeres que en última instancia redunda en el desarrollo local. Así que desafíos institucionales. Hay muchos, hay unos que no requieren de reforma de ley, hay otros que requieren de reforma de ley, hay otros que son solo reglamentarios y requieren de voluntad política. Muchos de los temas que se pueden hacer, por ejemplo, dentro de los partidos políticos, requieren de una alta voluntad política. Pero también tenemos que hacer esas combinaciones en donde entendemos que la transformación institucional es un paso fundamental para lograr una democracia paritaria. Excelente, muchísimas gracias, muy buen insumo que nos van a ayudar exactamente a tener esta visión integral, ¿no? Y multidimensional, que al final toda la institucionalidad tiene que ser comprometida a la igualdad de género. No podemos pensar que solo una parte de la institucionalidad es un sector, toda la institucionalidad. El uso de los planes nacionales de desarrollo para transversalizar esto, integrarlo en toda la área, es crítico en este sentido. Bueno, y por supuesto quisiera decir una cosa más, Alice, déjeme interrumpirla. La institucionalidad a favor de las mujeres, que tengan mayor músculo a lo interno. O sea, esa institucionalidad que algunos de los países la dejaron, digamos, de las más pequeñitas posibles, es muy importante que allí impulsemos esos programas de igualdad en la participación política de las mujeres. Exactamente, excelente punto. Una lucha de mucho de los movimientos de las mujeres por muchos años, exactamente, esto último. Muchísimas gracias a Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, a Lara Blanco, directora regional adjunta de ONU Mueres, a Richard Barate, director del Centro Regional para América Latina y Caribe del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Veramente muy interesantes conversaciones. Vamos pasando ahora, escuchando un par de preguntas de parte del público. Como hemos indicado, ustedes habían la posibilidad de comentar e indicar su interés en hablar. Ahora entiendo que hay Lina Barreiro que nos está esperando para también poner una pregunta. Lina, por favor. Hola, muchas gracias, Alice. Y me encanta decir buenas tardes, señora vicepresidenta de Costa Rica. Y, mire, yo tengo una preocupación. Porque, claro, que tenemos que fortalecer la institucionalidad. Pero a mí me interesa que podamos garantizar y hacer más sólido esto de la participación política y la construcción de la democracia paritaria. Y en los derechos políticos yo no incluyo solamente la idea de la representación o la presencia, sino también esto que Mary Berg nos enseñó de ganar voz pública, nuestra propia voz, que fue la que estuvo prohibida durante 3.000 años. Entonces, ¿cómo garantizamos eso? Y, bueno, ¿cuáles son los desafíos y los problemas que surgieron en los países que ya van, que ya tienen paridad, digamos, efectiva? No solo los ocho que tienen alguna ley, sino Costa Rica, en primer lugar, México y Bolivia. ¿Cuáles son los problemas que surgen ahí? O hay Nicaragua, que cumple todos los requisitos y las mujeres pierden derechos. Entonces, mi problema, o sea, inclusive esa gran apuesta que yo creo que es así, la del poder local. Creo que hay una ausencia también, y que me gustaría mucho, que tiene que ver con el rol del movimiento feminista, el movimiento amplio de mujeres. Me parece que sin esa presencia, todos los planes, todas las cosas, si no se fortalece, no vamos a lograr. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo hacemos, cómo garantizamos, cómo crecemos hacia la democracia paritaria, efectivamente, garantizando los derechos políticos de las mujeres? Bueno, Esteline, encantada de escucharla, y usted sabe muchísimo sobre este tema relacionado con la participación de las mujeres a nivel regional. Yo quisiera decir que yo tengo una enorme expectativa sobre la generación de gente más joven. Estoy hablando de la gente menor de 25 años, incluso las de menores de 20. Nosotras. Exacto. Estoy, tengo muchísima expectativa porque esa es una generación que ha ido manifestándose en diferentes lugares que aquilata lo mejor de las generaciones anteriores. Es una generación mucho más compasiva, es una generación que entiende más el tema relacionado con los derechos, que sabe ponerse en los pies de los otros y las otras, y que a la que vamos a tener no solo que ponerle atención, sino fortalecerla en el poder de transformación que implica para la sociedad. Esa es la generación que yo he llamado la generación de la luz, porque da un salto cualitativo. Digamos que en términos, en términos generales, yo creo que va a dar un salto cuántico, incluso en la lógica en que hemos entendido los derechos. Ahí encontramos ya no solamente más mujeres jóvenes muy claras de sus propios derechos, sino de los derechos de los otros y las otras. Ahí vamos encontrando cada vez más hombres jóvenes entendiendo de mejor manera la construcción de sociedades en las cuales hay que repartir el poder y los recursos. Esa generación es una generación que, respondiendo un poco a lo que planteaba LINE, que el movimiento feminista y de mujeres va a tener que alimentar bastante. Y hay que tener que decirles que efectivamente tienen un desafío mayor. La lógica de que lo que tenemos que hacer es promover espacios para que esta generación de personas más jóvenes estén participando más activamente. En espacios más sanos, digamos, porque hay un momento también de ruptura. Yo digo que la verdad es que cuando miramos el panorama y lo vemos de manera muy negativa, es para quienes alguna vez han parido, es como el momento del parto. El momento del parto es un momento de mucha confusión, mucho dolor, mucho desasosiego, pareciera que todo es el final. Y sin embargo, lo que viene es la vida, ¿verdad? El planeta está viviendo ese momento de un parto muy complejo, donde parece que el odio le gana el amor, donde parece que el retroceso le gana el avance, pero definitivamente es solamente esa sensación que estamos viviendo. Lo viejo será superado. Y esta nueva generación es una generación que yo siento que será mucho más femenina, además, en términos del cumplimiento de esta agenda. Esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda de la paridad entre las mujeres y los hombres, son herramientas de esta nueva generación de luz que va abriendo espacios. Y que las personas que han tenido claridad de mirar dónde está el futuro, debemos de tomar la mano, de alguna manera, de aquellos que más jóvenes están con una energía transformadora extraordinaria. Yo quiero apostarle a estas nuevas generaciones que están haciendo cosas en todos los lados. Aquí en Costa Rica hicieron un trabajo extraordinario de cara al proceso electoral. En Nicaragua han hecho cosas extraordinarias de cara a los desafíos políticos y democráticos que tiene ese país. En los Estados Unidos están haciendo los grandes cambios y planteando cosas extraordinarias. En los lugares en donde parece que retrocede también hay movimientos de gente joven y manifestándose cada vez más en la perspectiva de una sociedad más inclusiva, Brasil, Argentina, Colombia, pero en otros lados también de la región y del mundo. De manera que, Lina, yo creo que tenemos que alimentar un poco más eso. Y tenemos que hacer un esfuerzo para que aquellos derechos que se han ido conquistando se consoliden para avanzar en los otros. Y creo que usted tiene toda la razón. Uno de los elementos más importantes es ese derecho a tener una voz propia, una voz que hable de democracia, una voz que hable de inclusión, una voz que dé la mano para el compromiso. Y me parece que es un poco, y en eso quiero volver a felicitar, a la red de democracia paritaria, porque, como bien dijo Lara, es la construcción de una masa crítica que genera un discurso, un discurso que alienta a una participación y a una democracia más inclusiva, una democracia en donde evidentemente podemos mirar a quienes están más atrás para tomar decisiones y que podamos hacer cambios sustantivos y acciones sustantivas para traerlos a primera fila. Así que creo que hay una parte fundamental de los movimientos sociales, una parte fundamental de quienes estamos en la institucionalidad, una parte fundamental de mujeres líderes que están trabajando desde lo local y muchas veces que parecieran que es un trabajo invisible, es muy visible y es transformador. Y creo que tenemos que seguir inyectando mayor compromiso de las Naciones Unidas en estos temas. no como un tema solamente de ONU Mujeres, no como un tema de ONU Mujeres y PNUD, solamente es un tema de la organización como un todo, que asuma también sus propios desafíos, los desafíos de la paridad en aquellos puestos de dirección de la organización, los desafíos del discurso, los desafíos de generar alianzas con el sector privado, con el sector público. Realmente creo que conforme vayamos construyendo ese discurso mayor y más mujeres tengan los lugares en la propia organización que tiene el ARA, más mujeres como Natalia Canem que está dirigiendo el Fondo de Población, cada vez más mujeres haciendo esas transformaciones en los espacios en donde este discurso es un discurso que se debe de promover, 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 buscando alianzas. Yo estoy totalmente segura que las transformaciones serán mucho más aceleradas. Excelente, muchas gracias. No sé si Lara o Richard quieren ayuntar algo. Yo digo que así mucha gente nos está escuchando. Estamos en un contexto donde se está usando siempre más los discursos alrededor de la igualdad de hombres, derechos de las mujeres, como el tema pervivir. Y tenemos que verdaderamente reaccionar a esta división y encontrar los puntos de unión. También porque los movimientos conservadores que se están posicionando siempre más y más fuertemente, están usando muchas veces exactamente los temas de la igualdad, de la igualdad entre hombres y mujeres, de los derechos humanos. Yo pienso que es todo lo contrario, ¿verdad? Una sociedad donde las personas tengan los mismos derechos es una sociedad mucho más unida. Es una sociedad en la cual evidentemente se construye conjuntamente. Son las mujeres y los hombres las que pueden transformar la sociedad. No son las mujeres por un lado y los hombres por el otro. Y por eso entiendo yo que desde la institucionalidad tenemos, como lo dije anteriormente, que generar alianza con un montón de hombres que están hipercomprometidos, que tienen una agenda de igualdad. Nosotros tenemos un presidente aquí en Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado, que en el momento de asumir ya como presidente también cumple el compromiso de tener un gobierno paritario. Entonces esto es muy lejos de esta lógica de división. Es la lógica de la unión, es la lógica del respeto, es la lógica de la construcción, es la lógica de entender que las sociedades las construimos conjuntamente, es la lógica de mirar en el otro y en la otra un aliado estratégico para lograr los objetivos que nos hemos puesto. Y son los objetivos del bienestar, son los objetivos de la inclusión, son los objetivos de cuidar el ambiente. Y eso lo podemos hacer si estamos a la par, las mujeres y los hombres tomando decisiones en los espacios públicos, en los espacios privados, teniendo la posibilidad de asumir esas agendas mucho más vigorosas porque ya nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, si las mujeres no están en los mercados de trabajo, en igualdad de condiciones, que los hombres pierden los países porque en realidad la cantidad de recursos del Producto Interno Bruto que se están perdiendo porque mujeres no están participando, eso tiene un impacto para toda la sociedad. Entonces yo más bien quisiera reafirmar que las agendas de los derechos de las mujeres y las agendas de la democracia son agendas de las mujeres y los hombres y que son agendas para la construcción de sociedades en donde, bien lo dicen los objetivos de desarrollo sostenible, donde nadie se quede atrás. Exactamente. Vamos a tomar una pregunta, me acaba de llegar una pregunta del público. Exi, ¿cuál es el balance de la participación de la mujer afrodisciplinante en los parlamentos y poder lograrla? Bueno, quisiera decir que la respuesta no es positiva. Hay una participación prácticamente nula de mujeres afrodescendientes en el poder en los congresos en América Latina. Realmente muchas veces se abren las puertas para las mujeres y no consideramos esa diversidad de mujeres. Y porque me preguntan de las mujeres afrodescendientes, lo puedo decir, bueno, tenemos algunas mujeres participando en el Parlamento colombiano, tenemos una mujer, tenemos una representante en el Parlamento ecuatoriano, tenemos algunas mujeres que han ido abriendo brecha y que se mantienen allí o que van entrando y saliendo. Pero por eso tenemos que pensar la inclusión desde otra perspectiva. Yo pienso en las mujeres indígenas, que tampoco tienen la representación en los espacios en los que deben de tener. Yo pienso en las mujeres rurales, que muchas veces están al margen de la participación política. Por supuesto, en las mujeres afrodescendientes, entendiendo que los pueblos afrodescendientes somos una tercera parte de la población de la región. Y entonces ahí tenemos un desafío de tener medidas afirmativas que consideren la diversidad de la sociedad y que esto impacte en la representación masculina y femenina también. Para que los congresos, para que los gobiernos representen esa diversidad que tenemos en América Latina y que las acciones que se tomen también disminuyan lo que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, disminuir las brechas de desigualdad. Sí, como sabemos, es una región donde la desigualdad es una muy alta y creciente en Costa Rica, desafortunadamente también en este sentido. Quiero pasar la palabra a nuestra colega Lara Blanco, también para hacer un comentario. Lara, por favor. Sí, bueno, yo quería como decir un par de cosas en relación con la pregunta del INE de qué hacer, porque me parece, y bueno, y complementándolo con algo de la respuesta que le escuchamos a la señora vicepresidenta, a mí me parece que el objetivo de un proyecto como este en un momento como este no debe de ser subestimado. Y lo quiero decir de esta manera porque en realidad hay muchos procesos y muchas transformaciones y muchas tendencias que se están dando en la región que nos toman por sorpresa de muchas maneras. Hemos visto resultados de elecciones que no nos esperábamos. Hemos visto voces refutando la posibilidad de nuevas masculinidades que no nos esperábamos. Hemos visto voces que niegan derechos humanos o que abiertamente cuestionan la aspiración por la igualdad de género. Y me parece que si estamos de acuerdo en que estas tendencias y estas voces nos toman por sorpresa, lo cierto es que tenemos que tomarnos en serio la función que cumple un proyecto como este, que es generar conocimiento y generar diagnósticos, pero no en el sentido, digamos, de diagnósticos bobos, sino en el sentido de diagnósticos agudos, de diagnósticos que nos permitan casi que en tiempo real ir midiendo qué es lo que está pasando e ir generando las voces que se necesitan también para que podamos contrarrestar estas tendencias que son desfavorables. Y entonces quiero unir esto último con una de las cosas que decía la vicepresidenta de Costa Rica, que a mí me ha encantado y ya lo había escuchado, el tema de la generación de la luz y lo repito, siempre cito a la vicepresidenta y hablo de esta nueva generación, de la generación de la luz y de los movimientos, del dinamismo que estamos viendo en las calles. Pero al mismo tiempo que vemos eso, me parece que tenemos que tomar nota de que quizás uno de los espacios donde tenemos que prestar atención es en esa ruptura generacional. Y lo digo con mucha humildad y casi irresponsabilidad, pero estaba leyendo recién a propósito de la situación política en Estados Unidos y del MeToo que a donde se están dando las mayores distancias en la manera como las mujeres perciben el movimiento del MeToo es en esa ruptura generacional. Entonces, verdad, así como podemos dar constancia a la generación de la luz, quizás también tenemos que tomar nota de esa ruptura y quizás tenemos que trabajar también con las generaciones que no son las jóvenes, sino las generaciones más adultas. Primero quería agradecer, agradecer también a la compañera, a la colega que nos han compartido algunas de las preguntas, todo lo que han participado, los y las que han participado alrededor de la región, esto verdaderamente agradecemos en este sentido. Agradecer a ETSI, a ETSI Campbell Bar, la vicepresidenta, a Lara Blanco, a Richard Barate y a todo el equipo de ONU-ERES del PNUD que junto a IDEA han logrado y facilitado este lanzamiento, este trabajo. Y también agradecer al equipo de Atenea y los miembros de la red de democracia paritaria y a todos los participantes que ya han mencionado alrededor del lanzamiento, de este lanzamiento oficial. Sabemos muy bien que el lema de la Agenda 2030 es no llegar a nadie atrás. No podemos seguir trabajando en desarrollo económico, ambiental y social si queremos, si seguimos quedando atrás un 50% de la población. Yo pienso que esto es un mensaje, no hay desarrollo sino una participación no solo de cantidad, pero también de cualidad de la mujer. Sabemos que en esta región hay muchos desafíos, solo si trabajamos conjuntamente, podemos verdaderamente romper esta tendencia de discriminación, esta tendencia de desigualdad que sigue creciendo. Muchas gracias a todos y todas. Un llamado, un llamado fuerte para comprometerse alrededor de la red de democracia paritaria, para trabajar conjuntamente, compartir ideas, crear acciones, crear innovaciones y cosas para verdaderamente asegurar que América Latina, como en todas las otras regiones del mundo, puede ser verdaderamente un gran modelo de un fuerte empoderamiento político de las mujeres, para asegurar que las niñas que son ahora puedan tener modelos también más y más de mujeres en la política para no llegar a nadie atrás. Muchísimas gracias a EPSI, muchísimas gracias a todos y todas, y seguimos trabajando conjuntamente. Hasta luego.